Había unos niños acá. Bueno, entonces, este es un cuento nuevecito, es el cuento que me acaban de publicar que se llama El niño y la muerte. Este libro fue el resultado de un encuentro muy feliz que tuve allá en Jatipan con un grupo que quiero mucho que se llaman Los cojolites. Entonces ellos cada año celebran el fin de año un encuentro, un encuentro que dura varios días, y entonces en ese encuentro encontré a Alfredo Delgado. Alfredo Delgado es un investigador muy notable que ha hecho que la cultura de los solmecas tenga encuentros muy felices y haya descubierto que sus hallazgos tienen pues muchos miles de años de antigüedad con esta gente que hizo las grandes esculturas que se llaman Las cabezas solmecas. Y él me contó un cuento que es el que ahorita les voy a narrar, que dice que cuando Alfredo cumplió ocho años, su familia le regaló como presente de cumpleaños la tarea de ordeñar las vacas de la familia. A las seis de la mañana él se levantaba para ordeñar las vacas porque a las ocho pasaba el camión de la envasadora. Entonces un día en su pueblo, que quedaba como a tres kilómetros de la ranchería donde él vivía, hubo una función de payasos. Y él como niño que nunca había visto una función así, se quedó toda la tarde mirando como los payasos se pegaban con un martillo, sacaban conejos de un sombrero y todo lo que hacen por ahí. Pero de pronto cuando terminó la función se quedó espantado porque había oscurecido. Y el temor que tenía era porque decían que en el río que él debía cruzar se aparecían los fantasmas de una maestra y de un niño que habían muerto en un accidente en este lugar. Y él dijo, bueno, ¿cómo voy a pasar? Porque no quería encontrarse con los fantasmas. Y comenzó a ver que no había nadie y en ese momento salió un poquito de luna creciente. Y dijo, bueno, por lo menos así voy a ver el camino. Comenzó a andar rumbo a su rancho y cuando llegó al vado, subió a la colinita y vio que del otro lado estaba esperándolo la muerte. Con todas sus luces encendidas y sus foquitos y con el vestido blanco lo llamaba, ven para acá, ven Alfredo, ven, no te va a pasar nada. Alfredo, por supuesto, se echó a correr, dicen que hasta se orinó y venía corriendo. Pero mientras más corría, como eran tres kilómetros, su corazón ya estaba como, ay, a punto de caerse. Y él supo que con muerto sin muerte él tenía que cumplir la tarea de ordeñar las vacas porque ahí dependía la economía familiar. Pero entonces se acordó que para cruzar el puente, para cruzar por otro lado, era dos horas monte arriba, donde ya había junchus, changuanes, chilobos y animales y seres aterradores que en comparación a un fantasma era como un algodón de azúcar. Pero también se acordó que su abuelo le había dicho en un atardecer, cuando él contaba cuentos como lo que yo hago, que la muerte siempre nos reconoce por la vestimenta. Cuando la muerte me anda buscando me voy a encontrar por mi camisa y por mis guaraches y así a todo uno, a cada uno de ustedes los encuentra por la vestimenta. Entonces él dijo, pues me tengo que quitar la ropa para librarme de la muerte. Y se quitó la ropa y comenzó a ir de regreso. Vio que la muerte estaba ahí, pero él se tapó la cara para no ver la muerte. Y se iba cruzando y escuchaba el roce del vestido de la muerte. Al ir pasando, y en el último momento, cuando ya estaba a punto de cruzar del otro lado, su curiosidad de niño lo llevó a dar una vuelta para ver a la gran señora y... ¡Ay! Lo que había tomado como la muerte era un costal de la compañía azufrera que se había atorado en un arbolito de la orilla y con el viento formaba lo que era un vestido y una mano. Entonces él todavía estaba con el pellejo así, sintiendo que le hacía oleajes en la espalda y de pronto, para su muy buena suerte, por el camino aparecieron las luces de una camioneta que iba para su rancho. Dijo, ah, pues alguien me va a llevar, qué bueno. Entonces cuando le pisé el aventón, en lugar de darle un aventón, se escuchó una ruida de terror y la camioneta dio vuelta en redondo y se fue dejando entre los baches y las anjas, los tornillos, las defensas, los amortiguadores y todo y él de pronto se dio cuenta de que seguramente el hombre lo había tomado como el fantasma de niño porque todavía estaba desnudo y se fue riendo a su casa para levantarse el otro día a hacer su tarea y cuando llegó a la escuela se enteró de la gran noticia que efectivamente la noche anterior don Palemón, que era el carnicero más acausalado del pueblo, cuando iba a ver una novia que tenía por allá, había visto no solamente al niño ni al fantasma sino había visto a las maestras, a Llorona, a los juchos, a los changuanes y a toda la gente. Alfredo, desde ese momento, nunca le tuvo miedo a nada en la vida y lo más extraordinario de este cuento que les he narrado es que este cuento es absolutamente verídico. Le pasó a mi amigo Alfredo cuando tenía ocho años y esta historia es una historia verdaderamente de valor. Y es mi libro nuevo, así que aquí pueden vernos. Gracias, gracias.